Bueno señores seguimos, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las noticias que usted tiene que saber. Si las noticias que son noticias y que usted tiene que conocer hay, y aquí hay una, aquí hay una, recusan otra vez, otra vez señores, recusaron al juez que está conociendo la medida de coerción del caso David de los Santos. Este es un juez que está teniendo muchos inconvenientes, que está teniendo muchos inconvenientes porque parece que él no se está portando bien con los abogados defensores. Primero lo recusó uno de los abogados porque dijo que todo lo que él le solicitaba, este juez se lo rechazaba. Y que él entendía que el juez estaba prejuiciado. Lo recusó, la corte rechazó esa recusación. Pero que sucede señores, ahora han vuelto a recusar a este juez. Y lo han vuelto a recusar, no lo recusó el mismo abogado, sino lo recusó ahora uno de los abogados de la Defensoría Pública. Uno de los abogados de la Defensoría Pública que le habría sido asignado a uno de los imputados en este caso. Y ese lo está recusando porque el juez, según él, quiere obligar a su representado a que tenga los servicios de un defensor público cuando él lo que quiere es tener un abogado privado. Por eso, nueva vez fue recusado el juez Pablo Inver Rosario de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional por los abogados que defienden a los reclusos y policías implicados en la muerte del joven David de los Santos, quien falleció a consecuencia de innumerables golpes mientras estaba detenido en el destacamento del ensanche naco. La audiencia que había sido recesada para este viernes volvió a paralizarse debido a que los defensores públicos recusaron al magistrado por supuestos agravios y abusos dentro de la sala de audiencias. El conocimiento de la medida se fijó para el próximo viernes a las nueve de la mañana. Se han violentado los derechos del ciudadano Santiago Mateo Victoriano, ya que el juzgador ha querido imponerle un abogado al acusado y este no quiere ser defendido por la defensoría pública, sino por abogados que este ya ha contratado, explicó el abogado Robert Encarnación de la defensoría pública. El defensor público agregó además que la defensoría pública no quiere representar a este imputado debido a las constantes negaciones del mismo. De igual forma, el jurista Cándido Simón afirmó que el juzgador maltrató y ultrajó a los abogados de uno de los imputados, además de que quería intimidar al testigo presentado por el Ministerio Público y guiar la medida de coerción para ocultar la presencia de alguien que no ha sido mencionado en el proceso. Bueno, señores, este caso está muy, pero muy extraño. Está muy, pero muy raro este caso y esperemos a ver qué va a determinar la Corte con esta nueva recusación que le han hecho a este señor juez que al parecer, y ya lo han dicho, lo han dicho varios abogados, al parecer, este juez no tiene la categoría para conocer un caso de esta envergadura. Antes de iniciarse las acciones, algunos de los abogados hablaron en el día de hoy sobre este caso de David de los Santos, de la muerte de David de los Santos, y este, por ejemplo, este abogado que tenemos por aquí, dice que hay que investigar también qué pasó en Ágora Mall, que hay cosas que no están claras en todo esto. Vamos a ver qué decía este abogado antes de la audiencia del día de hoy. Bueno, que estaba esperando, o sea, nos va a dar el último rol, a ver si llega la recusación. Nosotros entendemos que deberíamos tener el mismo juez, ya que, si la rechazan, claro, ya que se empezó la audiencia, y por un tema de mediación debería ser el mismo juez, hasta ahora. El abogado que lo recusó, no me acuerdo, era un flaquito, pero argumento no había, ya que él mismo, la fundamentación fue que se le habían rechazado de que varios pedimentos, y el abogado nunca utilizó la palabra, o sea, nunca le pidió absolutamente nada al juez. Entonces, el fundamento está súper vacío. Nosotros entendemos que van a rechazar la recusación. Hay 11.000 tácticas dilatorias, se ve, ellos entienden que nos van a cansar como víctimas. Yo ya hablé con las víctimas sobre esa táctica que se da mucho. Aquí ellos están dispuestos a venir hasta diario. O sea, tienen fuerza para, hasta el final de este proceso. Es que se cae, se cae esa teoría porque es que salió de Ágora. Si hubiese salido, lo agarran en la calle. ¿Usted me entiende? Tal vez, no sé, pero salió de Ágora, literalmente. No sé por qué quieren quitarle la responsabilidad a Ágora, pero literalmente Ágora tiene toda la responsabilidad sobre David, porque tenía el deber de cuidado de David. Él estaba en una plaza. ¿Era decir que el gobierno tiene que departar? Exactamente, tiene responsabilidad civil también, como la tiene la policía, como incluso hasta la fiscalía tendría una cuota de responsabilidad, porque en el destacamento NACO, no sé si ustedes han visto, hay una oficina del Ministerio Público, donde el Ministerio Público tiene también que velar por derechos fundamentales. O sea, hay que entregarle lo imputado al Ministerio Público. No, todavía el procedimiento está muy temprano, ¿me entiende? Estamos en una fase de lo que es la solicitud de medidas de coerción. O sea, primero vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo evoluciona la investigación, ¿me entiende? Porque está muy temprano el proceso. ¿Me explica que el representante de la víctima ya no ha decidido? Todavía la víctima no ha decidido eso. Estamos enfocados en esto principalmente. Después entonces nos sentaremos con la víctima a plantearle todo lo que podemos hacer en el proceso. Jurídicamente hablando, explíquelo por favor, ¿cuál es la responsabilidad que tiene Ábora? Si ellos hicieron, según ellos, entregar a las autoridades que la policía... Lo que pasa es que estamos hablando de un delito de acción pública en instancia privada, donde se ven en los videos que la señorita, supuestamente amenazada, que vemos en la entrevista que le hizo el Ministerio Público, no fue una amenaza como tal. Entonces Ábora, en su seguridad, debería tener básicamente una formación. Ahora, fuera distinto si Ábora lo hubiese sacado del plantel, que es su derecho, porque es una plaza privada. Aunque está abierta al público, una plaza privada. Yo te saco y bueno, ya se acabó mi responsabilidad ahí. Pero entregarlo sin haber un tipo penal, o sin haber una querella, o lo que sea. ¿Usted me entiende? Ábora tiene cuota de responsabilidad en ese aspecto, eso es mi entender. Máximo Peña. Bueno, vamos a esperar, a ver, ese es uno de los abogados que representa la familia de... El fenecido David de los Santos, que no descartan ellos, como dice él, la posibilidad también de mandar a Ábora. Señores, los abogados de los imputados insisten en que ahí hay algo, que ahí hay algo que se está ocultando y que hay que investigarlo. Y yo creo que el Ministerio Público va a tener que hacer un trabajo bien fino para determinar cuál es ese algo que se está ocultando en este caso. Sí, sí, porque es que están insistiendo mucho y ahí hay como cosas que no se ven, que no se ven tan claras y que hay necesariamente que aclararla. Y una de estas cosas es, por ejemplo, esto que dice este abogado de la familia de David de los Santos, que ahora tiene que, verdad, que responder por algunas de estas cosas. Vamos a esperar, a ver, qué va a suceder. Gracias.